Hola, yo soy el profesor Federico Notrica, vengo de Argentina a la maestría de Derecho de Familia en Inies y Adolescencia de la Universidad Iberoamericana. Mi aporte a la maestría es venir a hablar sobre la adopción, la comparación entre la ley argentina y los proyectos de ley de Paraguay, con casos además que tenemos en Argentina y en Paraguay, las problemáticas son las mismas, nada más cambia la situación cultural, pero son las mismas problemáticas, intentamos buscar una solución a estos conflictos que se dan día a día en el Poder Judicial y en el orden administrativo. Y bueno, mi aporte al trabajo en Argentina es, yo trabajo en las capacitaciones de los Poder Judicial, colegios de abogados en Argentina respecto del nuevo código civil que tiene nuestro país hace muy poquitos meses y además trabajo como abogado independiente de la profesión y soy presidente de la Comisión de Estudio de Nuevo Código Civil del Colegio de Abogados.